VIVIENDAS COLAPSADAS Viviendas colapsadas, edificios destruidos, personas desaparecidas, heridos, muertos, tristeza y confusión. Este fue el escenario que dejó un potente sismo de 7.8 grados en Ecuador el 16 de abril de 2016. Esta fecha marcó un antes y después en la vida de miles de ecuatorianos, pero también significó una oportunidad para demostrar las ventajas en la construcción que ofrece un recurso noble como es el bambú. Sus características físicas, demostradas luego de este desastre natural, facilitaron la incorporación de un capítulo para estructuras con guadúa en la norma ecuatoriana de la construcción en enero de 2017. Este incluye al recurso como material de construcción cumpliendo parámetros y requisitos que garantizan la durabilidad y resistencia en edificaciones. Desde 2019 en Manaví, con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, INVAR ha desarrollado un programa con bambú. Este es un material que genera oportunidades a través de la capacitación y que además precisamente ser un material sostenible, abre un abanico de oportunidades para la región de Manaví, que es rica en este producto y además permite preservar un patrimonio inmaterial de la región a través de los conocimientos de los maestros que los transfieren a las nuevas generaciones para que puedan seguir trabajando con este material y explorar nuevas oportunidades de empleo también. Sus actividades en estos años han estado enfocadas a mejorar los bambuzales de la zona para asegurar la oferta de materia prima de calidad, promover políticas que incorporen materiales sostenibles y contribuir en la formación y certificación de mano de obra calificada. El trabajo de la mano con varios actores, tanto gubernamentales como de la cooperación internacional, permite que este trabajo se logre plasmar en los territorios de la política pública, que muchas veces está escrita, llegue y se plasme en algo real y algo que en realidad cambia la vida, no solamente de las personas que viven en estas viviendas, sino de todo el mundo. En junio de 2020 se inauguró la primera Escuela-Taller Construcciones Sostenibles con Bambú en el Cantón Porto Viejo. Contó con la participación de 110 estudiantes provenientes de las parroquias San Plácido, Chirijos, Alajuela, Calderón y Pueblo Nuevo de la provincia de Manaví. 74 estudiantes culminaron el proceso de aprendizaje. Este espacio de formación de 12 meses ha permitido a hombres, mujeres y jóvenes de la provincia demostrar la versatilidad del recurso y evidenciar por qué, a escala global, es considerado como un material inmejorable en el sector de la construcción. Es muy bonita la obra que se está haciendo en Bambú para la comunidad de las Tunas. Para este grupo de estudiantes, la disciplina ha sido el puente para alcanzar sus metas y logros. Por ello, al cumplir la malla curricular con contenidos y metodologías aprobadas por el Ministerio de Trabajo, en un proceso de aprendizaje teórico práctico, pueden acceder a una certificación emitida por parte del Estado. Las mujeres han demostrado poner de pronto más empeño e incluso más actitud. Se han desempeñado muy bien. Como parte de su proceso de formación, el proyecto ha permitido la vinculación de los estudiantes con la comunidad a través de la construcción de Huellas Sostenibles con Bambú. Edificaciones que son construidas con el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales y cantonales, así como socios estratégicos en territorio, que no solo atrapan las miradas de quienes transitan en el lugar, sino resaltan el esfuerzo y aprendizaje de los estudiantes, evidenciando que se puede generar una armonía entre los seres humanos y el medio ambiente. Yo creo que la edad que yo tenga no me va a impedir a seguir adelante, a generar recursos, a ayudar en mi hogar y así mismo a la gente de la comunidad. Estas construcciones se han convertido en atractivos turísticos que, a más de aportar al desarrollo económico en la zona, son el reflejo a escala internacional de aprendizaje experiencial que contribuye a mejorar los medios de vida de los participantes. Como parte del proyecto, 28 maestros especializados en construcciones con Bambú, con más de 10 años de experiencia, también culminaron un proceso de actualización de conocimientos y 24 de ellos ya han sido certificados por el Ministerio de Trabajo. Gracias al proyecto, aprendices y maestros de la construcción han tenido la oportunidad de participar en talleres, eventos y giras a nivel nacional e internacional, así como visitas de varias autoridades, estudiantes y docentes del país, enriqueciendo su aprendizaje a través del intercambio de experiencias. Tras la primera incorporación de los estudiantes de Escuela Taller, sus graduados ahora tienen la oportunidad de capacitar a nuevos estudiantes en el segundo ciclo de Escuela Taller, ubicado en el Cantón El Carmen, reafirmando que cuando uno enseña, dos aprenden. En el escenario laboral, varios graduados se han vinculado a proyectos de construcción local, demostrándolo aprendido y brindando una nueva perspectiva de edificaciones atractivas y amigables con el medio ambiente. Las oportunidades de generación de ingreso con bambú siguen incrementándose en territorio, a través de emprendimientos enfocados desde la provisión de materia prima, la elaboración de artesanías y muebles y la construcción. Varios de los graduados de Escuela Taller incluso están proveyendo estructuras prefabricadas con bambú para la construcción de proyectos de vivienda social del Midupi. En la actualidad, en la provincia están en marcha el proyecto Apoyo a la reactivación económica productiva de la provincia de Manaví a través del desarrollo sostenible con base en el bambú, incluyendo la construcción de alianzas públicas-privadas para el desarrollo y el proyecto de reactivación económica local post-pandemia de la provincia de Manaví, mediante el fortalecimiento de la construcción sostenible con bambú. Ambas iniciativas aportan desde acciones concretas a mejorar la calidad de vida de personas involucradas y aportan a construir con bambú un mundo más sostenible e inclusivo.